Hoy, Rafael Moreno Valle da una entrevista interesantísima al periódico El Financiero. Chisques. No la leíste. No, no la leí. Ah, con razón. Bueno, es que te quedaste en el... Platícanos, amigos. Platícanos, amigos. Básicamente lo que dice el gobernador, y es el tema de esta semana, porque en las columnas políticas, y así es lo que he venido manejando a través de filtraciones de gente cercana de Moreno Valle a varios periodistas, es que se decía de cómo tiene que ser el método de elección. Ah, claro. Pide proceso abierto, ¿no? Y él lo que dice es proceso abierto incluso a la ciudadanía. ¿Para qué? Para elegir al candidato a presidente de la República en 2018. No está mal, pero te voy a decir... No está mal, pero no creo que lo abran. ¿Por qué no? Y eso es lo que él dice. Entonces, él pide, él ya exige que haya un piso parejo para los aspirantes. ¿Quiénes son los aspirantes? Margarita Zavala. Ricardo Anaya. Ricardo Anaya. ¿Madero? No, Madero. Es que Madero en su momento dijo, o sea, no, pero ya... No, Madero está pelas. ¿Ya, verdad? No, ya está pelas. Y él ahorita acaba de pedir licencia para irse al gobierno de Chihuahua con este... ¿Cómo se llamaba? El que contendió contra... ¿Qué te pasa, Madero? ¿Qué te pasa? No, es que tengo atorada la pregunta, porque Zeus, que es conocedor del PAN y que ha cubierto mucho tiempo el Partido de Acción Nacional, ¿es viable lo que pide Moreno Valle? Es viable, es posible, porque hay varios métodos de selección. Pero ¿no se hace cuánto no se hace una selección así del presidente, del candidato a la presidencia de la República? Es muy riesgoso y es muy caro, pero según lo que dice Moreno Valle en esta entrevista del financiero... Él la paga. No, no, no dijo eso. Pues, claro, pero para ganar no, no es cierto. Por eso digo... Él dice, yo la disparo. Les cuesta, yo la pongo. No, no es cierto. O sea, él paga la elección. Yo pago la elección. Y Ana, ya está, sí. No, bueno, a ver. Y él dice que no es riesgoso y que... Si dice, si hay alguien que tiene miedo de que le intervengan desde afuera, dice, el que puede lo menos, puede lo más, o el que puede lo más, puede lo menos. Y él por eso dice, está bien, por eso me parece interesante. ¿Por qué? Porque en ese escenario, Moreno Valle sí puede ganar. No. Yo creo que sí. Yo creo que ni así. Yo creo que sí. Es que alguien puede ganar más por dedazo, o sea, de que logre los consensos, de que venda la alianza... No. ...y de que venda la imagen y la campaña. No, y siento totalmente, Liliana. Yo también creo que no. Ya están, pero mira, afilando colmillos, el señor Eukit Castañón, en la última entrevista que él platicaba, él se está, él pidió, él apuesta por que se haga una convención de delegados, o que se haga, perdón, no convención de delegados, que se haga una consulta a la base partidista, y él, pues ya sabes que le encanta echarle... La operada. Echarle a la operada y echarle más militantes al padrón, ¿no? Entonces, ¿tú crees que con estos métodos que nos tienen muy bien dominados, no lo podrían decir? A ver, ahí te voy a decir por qué sí podría dar la sorpresa a Rafael Moreno Valle en una elección abierta. Primero, porque es una elección... Primero, las elecciones del PAN tampoco son así de, ay, es que va, ay, es del PAN. No, es una elección más de estructura. Sí. ¿No? ¿Y quién está armando una superestructura a nivel nacional? Moreno Valle. Moreno Valle está visitando todo el país, y otro de los operadores, efectivamente, es Uquid Castañón, que anda recorriendo... Blanca Jiménez. ¡Ah, no! Hablemos de seriedad. No, no la minimicen, por ahí anda. Bueno, está bien, vamos a decir... También a mí no... No, no me parece tan brillante, me parece más brillante Uquid. No, a mí no me parece nada brillante, pero por ahí anda. Pero bueno, está bien, está haciendo su talacha, y están recorriendo todo el país. ¡Súper! Y con los liderazgos regionales, porque es igual que en el PRI, tienen pequeños liderazgos, es decir, tú quieres ir a ganar el Distrito 12, tienes que ir a ver a Don Fulanito, que te maneja 500 votos. Tú quieres ir a ver a Don... Así es, también es en el PAN. Entonces, lo que está haciendo Moreno Valle y todo su equipo, es recorrer y hacer una estructura, que en una elección de voto universal, directo y secreto, en teoría, es para ganar. Pero en las encuestas que han publicado, que se han levantado al interior del PAN, Margarita Sábala le gana por mucho. Sí, pero en las encuestas... O sea, sí se necesitaría mucho para que... A ver, no, porque en las encuestas... Son fotografías del PAN. Sí, pero en una encuesta, eso es una encuesta, y eso, por eso el Yunque en Puebla, está a través de la gente de Lalo Rivera, y en específico Juan Carlos Espina von Rerich, ellos están diciendo que sea por encuesta. ¿Para qué? Para evitar que Moreno Valle les dé el albazo y se los chingue. Eso es evidente. La visión del Yunque, de Eduardo Rivera y de Margarita, de los Calderón, es evitemos eso y que sea directo. Ahora, ¿a dónde y cómo se va a comportar Anaya? Él, me refiero al gobernador todavía, Rafael Moreno Valle, él dice en la entrevista del financiero, dice que él siente que las cosas están tranquilas, que no va a haber una gandalla de Ricardo Anaya, y sí pide un piso parejito. De alguna forma, sí hace dos, tres comentarios que son, sin mencionar, puntuales, pues da sus toquecitos tanto a Anaya como a Margarita, ¿no? Además, él dice que no se va a salir del pan, eso sí lo aclara, que no va a irse del pan, él se queda en el pan. Y Margarita, en cambio, sí ha dejado el revés de independiente. Y él dijo que no, que él si pierde, o sea, si no le toca ser el candidato a la presidencia, él dice que quede en el pan. Me parece que es una entrevista muy buena, vale la pena leerlo por muchos mensajes que se están dando, y sobre todo por la posición que trae Moreno Valle. Y si se hace, yo casi te puedo asegurar, si se hace una elección hacia la votación abierta, yo estoy seguro que sí la puede ganar por toda la estructura que está armando, porque las elecciones se ganan con estructuras. Es más, no... Y Moreno Valle tiene estructuras. Y la sabe, y además sabe cómo mover. Y fondo. Y además tiene cómo aceitar. A ver, es que el tema, yo creo que los Calderón la tienen más complicada. O sea, sí realmente... Por encuestas sí la ganan. Y dos, hay que saber a cuántos liderazgos supieron apapachar después de la presidencia de la República. Y eso dice... A cuántos no olvidaron. Y eso también lo sugiere. Yo veo a los panistas muy acostados por Margarita. Algunos, pero los panistas, ¿qué tipo de panistas? ¿Qué panistas? A ver, dime nombres. Lalo Rivera. No, porque yo voy a decir puro nombre local que vale para nada. Por eso. Pero me refiero a que en las encuestas que han hecho en el interior del PAN, Margarita sale muy bien. Puebla como panistas, ya no lo gana Eduardo Rivera. O sea, lo podría ganar si fuera... Puebla como panistas lo gana Moreno Valle, por supuesto. Ahí está. Y no solamente el partido. Son los 75 mil de donos. A ver, Moreno Valle tiene el PAN, tiene al PRI, tiene al PRD, tiene por donde agarrar, tiene todo. Dime qué no tiene. Pues veremos. O sea, yo creo que solamente Morena y hasta eso con José Juan en una de esas ya lo pudo colar. Pues sí. En una de esas ya hasta me coló a... A José Juan. Ahí con guiño de ojo, ya tenemos a José Juan en Morena y ahí para hacernos... Ah, yo también, yo no lo dudo. No, pues era lo que le estabas insinuando al dirigente. Por eso. Oye, este siempre ha negociado con el PAN, que te hace pensar que no. Aparte han estado muy movidos sus operadores, ¿no? Andan muy metidos en donde deben de estar. Sí. Muy bien.